El hombre descubrió rápidamente como iluminadora de la noche es además iluminadora del camino del hombre de forma que a la luz de la luna el hombre ve su propio ser por esto digo que al ir diciendo lo que es la luna y la mitología de la luna si se debe y se quiere entender bien lo que queremos decir en vez de que ustedes vayan estando pendientes de mi palabra a ver lo que digo lo mejor es ir un paso atrás de lo que yo diga y lo que yo diga es verterlo en el interior de cada uno y traducirlo en propio análisis de la vida que es exactamente lo que el hombre primitivo primitivo y no tanto, no tan primitivo el hombre incluso de hoy intenta hacer cuando habla de la luna primero vamos a hacer una cosa complicadísima y es poner equivalentes la luna es un vocabulario un símbolo y junto con este símbolo central y totalitante de la luna están los símbolos secundarios que voy a escribir rápidamente y que ustedes pueden barajar a su antojo cuando yo hable y cuando no hable para que cualquiera de estos símbolos sea un caballo a grupos del cual puedan llegar hasta conclusiones que yo no tendré tiempo de decir la luna es una de las mitologías datos mitológicos más ricos que existen quizá de los más bonitos, más sugestivos y de los más fáciles de entender y sobre todo los más fáciles de aceptar como conocidos todos llevamos dentro de una mitología lunar de alguna forma somos todos empiecen ya que la locadora es importante de alguna forma somos todos lunáticos y claro, que curioso, ¿verdad? que se... y ya empezamos hombre, es curioso o sea que lunático, claro, tiene que ver de luna y eso quiere decir que es un... pues sí, lunático significa que es que va y viene tiene crecientes y menguantes como la luna y hoy está simpático y mañana está insoportable eso exactamente es un lunático y lo llamamos lunático lo cual quiere decir espero que hagamos una filosofía del lenguaje, ¿no? de fisofilología lo cual quiere decir que el hombre tenía suficientemente observada la luna cuando llamó lunático al cambiador o cambiante evidentemente y aquí una observación pues bien, la luna como observación bueno, otra palabra de luna es lo que... la palabra griega luna en griego se llama selene selene, que dicen hoy los griegos y selene, mira, selénico selénico es un lunático todo lo relacionado con la luna es selénico y veremos enseguida lo que esto significa ante todo ambientes o símbolos sería igual que van con la luna primero la fertilidad y hablaremos una palabra rápida de la fertilidad por ejemplo bueno, después lo pondremos mejor de otra manera la regeneración mejor explico así después tiempo y destino cambio aquí vendría el lunático y después el descubrimiento el gran descubrimiento de la historia todos aquellos que de alguna forma conocen la historia o la saben escribir o la dominan son lunáticos hijos de la luna la historia se descubrió a raíz de la luna el sol no tiene historia porque aun cuando cambia cada día se pone y cada día sale es siempre el mismo cambio la luna no ustedes dirán que sí que no que no la luna no es la misma no es la misma y encima además la entierran cosa que no hace el sol porque siempre hay cada mes tres días en que no hay luna de ninguna clase se muere totalmente luego empieza el cuarto creciente tímidamente hasta donde llena cuarto menguante tres días de entierro y vuelve a aparecer la luna esta observación es claro que el hombre rústico agricultor o preagrícola anterior al al de la luna lo había descubierto si ponen aquí al lado de los grandes temas sus similares antes de ponerlo yo tengo que decir algo porque si no lo decimos no nos entenderemos empecemos por ejemplo por la fertilidad que tiene que ver la luna con la fertilidad pues una cosa curiosísima fíjense ya aparece una palabra la fertilidad es cíclica no siempre es primavera no siempre es verano hay una rueda ¿no? tanto la tierra es fértil en primavera o verano ahora frutos en otoño pero es una rueda en invierno no es fértil la tierra los animales la mujer evidentemente la fertilidad la luna con la mujer y ahora veremos los tiempos de la fertilidad es cíclica la fertilidad no es fértil siempre ni siempre es teril así que el hombre descubre que las cosas cambian vuelven vuelven de otra manera entonces todo eso se dice con la luna la luna es la que gobierna las cosas el carmen secular que cité el otro día de Horacio respecto al sol Horacio es bueno es un latino poco anterior a Cristo pero es cerebro de las grandes tradiciones todavía de la antigüedad y cuando en el carmen secular en la gran poesía que se cantó en el centenario de la fundación de Roma en tiempos de Horacio además de las tropas del sol almesol currum nitro diencu y promis echelas viene la luna y a la luna le dice Horacio luna bicornis yo no me acuerdo del verbo pero con el verbo lo sabré rápidamente sidorum regina bicornis reina es que el bicornis ya es curioso esto está aquí la luna bicornis significa esto lo veremos ahora enseguida tiene dos cuernos la luna cornuda claro es que todo el toro famoso de las islas mediterráneas del Egeo que luego llega hasta de nuestras islas el toro famoso los dos cuernos del toro no es del toro es la media luna en Creta lo sabían de memoria aquí los aficionados se perdieron con la media luna por cuestión de los musulmanes pero esto es esto es un cuerno de boi nada más que es el ritmo de la fertilidad porque el animal símbolo de toda fertilidad es siempre el toro siempre incluso para lavar los pecados como vimos pues bien reina bicorne reina de dos cuernos de las selvas las selvas son siempre nocturnas o luna audi cuelas la luna escucha las doncellas no los jóvenes la luna es femenina claro el sol es más femenina pero es que además la luna rige el ciclo de la mujer las cuernas están bajo de la luna los hombres no bueno pues vamos a ver poco a poco como ponemos aquí equivalentes así la fertilidad como es cíclica depende de la luna y aquí hay que poner en los ciclos la vegetación abrevió mucho para aquellos que quieran recordarlo la mujer los muertos y esto tiene importancia porque los muertos son cíclicos son lunáticos primero porque como se comportan cuando aparecen muertos siempre hacen cosas lunáticas segundo porque además los muertos todo el mundo sospecha antes incluso de la invención de sufrimiento de la inmortalidad de que hablamos también el otro día vayan atando cabos todo el mundo sospecha que los muertos no acaban de estar muertos y que algún día vuelven a aparecer entonces es cíclico entonces el hombre va descubriendo por la luna a la luz de la luna que el hombre es y no es pero que cuando no es volverá a ser el ciclo la luna es no es vuelve a ser el ciclo como la fecundidad como el muerto en cuanto a la regeneración hay que poner aquí el toro ya lo he puesto en los unicornis el toro el oso que es todas las religiones de Asia lo tienen como animal nocturno y lunar ¿saben por qué? es lunático el oso desaparece todo el invierno no se le ve rastro no duerme el hombre lo había visto que curioso ¿cuántas cosas sabían los primitivos? ¿saben que estaban a la fecha de todo lo que acá decía? cuando ya no es un oso en religión siempre es mitología lunar no lo parece el oso es muy masculino no muy poderoso no se equivoquen es cíclico el oso aparece y desaparece por tanto no sé si tendré tiempo de decirlo el oso es típico de la luna el caracol por sus dos cuernos y porque se mete y sale la serpiente ya he explicado otras veces que la serpiente tiene para las antigüedades una ventaja y una desventaja la serpiente aparece en todas las mitologías pero además es un mal que a las mujeres les disgusta justamente porque es fecundador el mundo está lleno de mujeres fecundadas por una serpiente por eso tienen miedo a la serpiente a las mujeres pero está lleno y se lo creían ya lo creían y se lo creían el ministerio aliado cuenta casos tremendos de serpientes que en la noche fecundan a la mujer es importante pero no tendré tiempo de decirlo en cuanto al tiempo y destino aquí sí que hay un es el verbo tejer es nocturno y justamente aquí hay que poner en la palabra griega men fíjense que cosas más curiosas pasan fíjense todas estas palabras de tantas lenguas diferentes men en griego significa bueno aquí viene mensura en latín que significa medida mensurare mesurar es mensurar siempre es men men es medir digo que medida es mendida es men medir mensis es una medida ¿no? es un mes el mes es una medida una docena parte del año ¿verdad? mensis más en alemán medida la misma raíz mesen también es una medida mond mond es la luna en alemán mond en inglés siempre la misma raíz bueno pues el nombre de la luna el nombre de la luna que decimos nosotros luna por el latín o selene selene y luna es lo mismo ¿eh? la ven aquí la luna len es lun es igual pero la luna es la que crea la medida ¿ves el ciclo? se miden las cosas sí y no más y menos los duales que veremos mensis el mes es una medida del año va y viene la medida en sí incluso las palabras propias de la luna en nuestras lenguas son la raíz de men mensurare bueno pues la luna es al medir teje ¿teje qué? la vida bueno la vida es algo que la luna nos teje igual que una araña la araña también es símbolo de la luna qué curioso teje y desteje nuestra propia vida y los griegos y latinos tenían justamente una gran mitología sobre el tejer y destejer las parcas las moidas o las parcas las parcas eran tres como las hijas de Helena y eran closo láquesis y atropos como nos cuentan bueno todos Homero por ejemplo ¿qué hacen las parcas? son tres y vean ustedes como son cíclicas están bajo la luna tejen las tres hermanas parcas en el infierno el infierno es un lugar nocturno la luna en el infierno las profundidades están tejiendo el hilo de nuestra propia vida closo teje closo en griego significa tejer closo teje la segunda hermana láquesis es la que mueve la rueca la que hila nuestra propia vida y al final cuando el hilo ya se está haciendo viene átropos en griego átropos significa implacable que tiene una tijera y luego te vas los alumnos de memoria los griegos y los latinos también las parcas porque las parcas son lunáticas son las tres que a la luz de la luna en las profundidades de la noche están tejiendo en secreto sin que nadie lo vea el hilo de nuestra vida uno lo hace como la araña lo teje la otra lo hila y la otra lo corta luna también por tanto tiempo y destino está con la luna la idea que tenemos del destino del hombre es es lunática la idea yo soy si fueras unitario o monista dices pues yo soy y ya está yo soy a que apenas has dicho yo soy rápidamente viene el ciclo y dices y mañana que ya has cogido el tiempo ser significa ser pero yendo al no ser bueno pues esta idea de que se teje y se teje en un destino insobornable se llama tiempo el tiempo nace de la contemplación de la luna porque el sol hace un tiempo siempre igual los días son iguales prácticamente en cambio la luna como tiene ciclos viene la luna es un mes el ciclo el mes que viene ya no es igual y al otro mes ya estamos en estación diferente este ciclo es el que da la sensación de tiempo al hombre como vamos a ver enseguida y el tiempo además no un tiempo indiferente sino como dice la D un tiempo de cambio este cambio es dualista este cambio significa la vida es luz oscuridad significa espiral serpiente notar que la serpiente que está puesta allí entre los animales es una espiral ¿no? lo cual quiere decir que el hombre intuye por la luna que no solamente el tiempo es cíclico bueno ya me entretendré después porque esto es importante por ejemplo en el cambio hay que poner también mundo inferior inferior que es nuestro mundo que es sublunar y mundo superior siempre dualismo que sería el mundo solar en el sueño de Scipión dice Cicero en el somnium Scipiones infralunam por debajo de la luna sunt mortalia omnia todo lo que está por debajo de la luna se muere supralunam por encima de la luna las cosas son inmortales o sea que los dioses son supralunares el mundo nuestro le llamamos al día este mundo sublunar ¿ves? bajo la luna y bajo la luna es donde acaecen las dualidades los dioses son uno nosotros estamos entre en la oscilación todo lo que oscila o tiene ciclo es lunático luz oscuridad espiral digo que la explicaré porque merece una una expresión diferente mundo superior mundo inferior mundo de aquí mundo de allá esta vida y la otra vida y las parejas de opuestos por ejemplo el castor y polus son los dioses de los gemelos los dos dioses gemelos hacen dioses gemelos opuestos uno blanco y uno negro uno bueno y uno malo Caín y Abel en el Génesis esto es lunar siempre se podría presentar un hombre un hombre no pero el hombre es bueno o malo bueno pues lunarmente esto se dice así el hombre es uno bueno y uno malo Adán y Eva tuvieron que tuvieron pues la humanidad pero es decir la humanidad que se rionicen no tuvieron dos filas de hijos unos buenos Abel y otros malos Caín es otra vez cíclico y dual el bien y el mal la muerte y la oscuridad esta vida y la otra vida y todo lo que es larval o las larvas todo lo que es larva es también lunar así que ha nacido la historia ahora vamos a explicar una vez que tenemos esto en la pizarra vamos a ver si nos entendemos bien voy por partes para explicar la luna diremos como estaba diciendo ya las palabras pero que cada uno vaya viendo los significados que se pueden barajar a voluntad todos estos de las letras fertilidad regeneración etcétera con además sus símbolos que el hombre va recogiendo de la naturaleza y empecemos ante todo gracias a la luna a la luz de la luna el hombre descubre el tiempo esto es fundamental el tiempo no es no es de ninguna forma ni monolítico ni monovalente es por lo menos bivalente el tiempo no es igual a sí mismo hoy es un día mañana será otro y el hombre se da cuenta de esto y no solamente esto además de que el tiempo no es igual a sí mismo en sus grandes ciclos tampoco es igual por ejemplo se podría decir que hay ciclos de luz y ciclos de tinieblas en la vida de uno ciclos de felicidad y ciclos de infelicidad y eso lo dicen lunarmente de una forma muy curiosa el agua el agua el cuerno del buey es también el agua todo lo que es ondulado es símbolo del agua esto es la luna también cortada por partes de la luna bueno pues el agua es la fórmula lunar de decir como hay un vaivén en la vida de todas las cosas que para mí es un descubrimiento fundamental las cosas van adelante gracias al vaivén igual que el barco las cosas no van rectilíneamente hacia adelante el hombre moderno como domina por computador las cosas la señala una línea y van pero no es verdad el hombre antiguo y el moderno también sabemos perfectamente que las cosas no son uniformemente avanzadas van desigualmente van por ciclos hoy tenemos un buen día mañana lo tendremos malo esto lo sabía el primitivo este año es de cosecha hay buena cosecha el año que viene tendremos hambre siete años de buen tiempo siete años de mal tiempo como decía José en Egipto esto lo descubre el hombre rápidamente y para pasarlo al agua fíjense como lo va a decir una vez que yo he descubierto que el tiempo no camina así que no es verdad que yo nazco y voy rectilíneamente hacia mi destino no eso no es verdad sino que descubro que no yo voy a mi destino pero haciendo S y la S es el comportamiento del hombre salud y enfermedad la S es el dualismo tesis y antítesis salud y enfermedad día y noche bien y mal amor y odio eso es inevitable en la vida y es inevitable de forma digo que lo que digo traduzcando a ustedes es inevitable porque describe el ser del hombre el hombre es así y el hombre que no aceptara el titubeo el vaivén el barco que va dando bandazos y adelantando gracias a sus bandazos como caminan los peces este hombre no llegaría a ser hombre jamás el titubeo el dualismo castor y pollux por ejemplo el día y la noche la vida y la muerte son dos caras de la misma realidad el hombre vive igual cuando vive que cuando muere el hombre es tan hombre cuando es blanco que cuando es negro el hombre es tan hombre de día como de noche el hombre es tan hombre macho como hembra fíjense que el sufrimiento va haciendo el primitivo todo lo que es dualista está claro a ver tú pon una humanidad donde todos sean machos condenados a muerte todos sean hembras todos también condenados a muerte ya no funciona ya no funciona un hombre que va por la vida con una salud desafiante no llegará muy lejos no se mantiene tampoco se mantiene un hombre que viva siempre enfermo naturalmente es el titubeo comer y defecar siempre estamos igual es el descubrimiento más sorprendente que hizo el hombre primitivo pero sobre todo vio que estos grandes ciclos se deben poner de esta manera y lo dice así el agua el agua es uno de los grandes símbolos y presencias de la luna la luna domina las aguas qué primitivos eran qué primitivos pregúntenle ustedes a la marea y pregúntenle ustedes al hombre del tiempo cambia la luna es posible que llueva lo sabe cualquier campesino y todo lo que es vida además sobre todo una vida que empuja por el agua piensen por ejemplo que todavía en Europa como cuenta Eliade y bueno y nuestras tierras hay que tener mucho cuidado con la luna si cortas un árbol en luna decreciente en cuarto menguante se pudre el árbol se agusana el árbol si lo que es de poste que te dure es de cortarlo de luna nueva o llena que tendrá que ver la luna con el árbol y si y aplicado al hombre tiene muchísimo más tiene mucha importancia tiene mucha importancia nacer de luna nueva o de luna vieja ya lo creo y cortarse el pelo también se puede quedar calvo uno se corta el pelo de luna vieja claro y cortarse las uñas también se nacen ¿verdad que sí? el mundo lo sabe que curioso de golpe descubrimos ala está la luna en todas partes y nosotros nos hemos alejado mucho de la luna porque como ya no somos agricultores no observamos muchos de nosotros ni figuro que ahora mismo no sabemos si estamos en luna en cuarto menguante o en todo lo siguiente ¿no? y nosotros todavía somos herederos de este tiempo pero pregúntenle ustedes a los niños de colegio ni saben si la luna dura tres meses y la han visto si ya la vi una noche desde el balcón la han visto un poco la luna claro hemos despegado de la agricultura y no vivimos en contacto inmediato por tanto estas cosas ya no nos sacuden tanto pero sin embargo cuando nos das evocan y vas diciendo oye pues es verdad yo a mí no tengo cuidado por ejemplo en eso cortarme las uñas en una mala luna también se dice que está de mala luna aquí en España no se dice tanto no está de mal humor es de mala luna o está de buena luna es un lunático el pino no se puede cortar de luna vieja no se puede se pobre el agua la marea la lluvia bueno la luna y el agua tienen la siguiente relación el hombre parte y dice todo nace del agua y es verdad todo nace del agua entonces el agua es el recipiente el lugar yo que ustedes traduzcan no dejen que yo hable solamente yo voy lanzando pájaros pónganle usted una rama y verá usted como canta el agua es el seno utilicemos la parte de la fertilidad como hablaremos un día de la fertilidad y volveremos a la luna lo diré luego más largo la fertilidad es una de las cosas que más sorprendieron al hombre y bien seguida que está en relación con la luna la fertilidad es también oscilante muy bien el agua es el lugar de toda fertilidad es un seno en el cual están presentes latentes todas las larvas las posibilidades la vida entera está en el agua sin agua no hay vida y todavía hoy es verdad ahí nace todo muy bien pero el hombre vio entonces la luna por donde ilumina ahora la cara de las cosas todo está en el agua y mientras está en el agua en el caldo del agua las cosas están ahí esperando el caos primitivo no dice el génesis que todo eran aguas y que el espíritu de dios planeaba sobre las aguas antes de la creación en vez de decir todas las posibilidades que vendrán en la creación cuando se cree estaban ya latentes en el agua es el seno de donde dios saca las cosas mientras las cosas están en el agua están en el agua y son felices en el agua como larvas como potencias como esperanzas como profecías ahí están y no pasa nada y pueden durar millones de años en el agua pero apenas una cosa sale del agua por ejemplo una montaña por ejemplo un hombre por ejemplo una idea apenas saca la cabecita del agua los vientos empiezan a pegarle y empieza la erosión palabra que hay que usar aquí el agua genera ¿verdad? nosotros somos todos generados en agua eso ya no es bautismo el agua genera esto quiere decir que como están los gémenes dentro pues si algo nace nace del agua genera pero apenas aflora sobre el agua empieza a degenerarse lo contrario es degenerar generar y degenerar las cosas en el agua no degeneran están ahí esperan las ideas las esperanzas no se vuelven viejas apenas sale una afuera bueno pues empieza la erosión la degeneración muy bien esto lo descubre el hombre cualquier cosa una montaña que aparezca por encima del agua ya empieza la erosión se la carga el aire la ventisca lo que sea se la carga se la va comiendo la vida del hombre es igual ah muy bien pues ves un primer momento el hombre emerge de las aguas pero apenas emerge ya empieza a morirse o no ya degeneramos ya no somos el niño que nacimos ya degeneramos caminamos hacia la muerte primera etapa segundo y entonces tienes solución sales del agua empiezan los aires a comerte la cara de las pisonomías y degeneras hay solución sí volver al agua el agua regenera genera degenera regenera vuelve a regenerar o sea que el hombre que se sumerge en el agua vuelve otra vez al seno profundo a la oscuridad donde están las posibilidades de las latencias y ahí se regenera en ese lugar vuelve a estar la luna bueno ustedes del ciclo sale y se mete sale y se mete como hace la luna una vez por mes sale y se mete así que la vida de todo hombre es un nacer pero nacer que es ventajoso por un lado vean ustedes lo positivo es desventajoso porque apenas naces ya te come el tiempo ya empiezas a morir no nacer es desventajoso porque es no nacer pero es ventajoso porque no te gastas ves el ciclo lunar no nacer es bueno sí porque no te gastas pero es malo porque no naces nacer es bueno sí porque naces pero malo porque te gastas esto lo dice la luna la observación de la luna le da al hombre esta idea y la segunda idea que viene aquí es la que ya insinuaba entonces el hombre aparece del agua luego va cayendo y otra vez si está en el nivel del agua va metiéndose dentro aquí domina la luna la luna es es sueta acuática se mete el hombre y al volver a salir sale regenerado y nuevo por tanto es como la luna la luna crece decrece desaparece vuelve a aparecer esta idea es la del hombre todas las cosas son así noten que la filosofía actual no ha superado esta idea una vez que una cosa nace está condenada a muerte puede ser la idea más feliz del mundo puede ser incluso una época de progreso pensar en la técnica nuestra hace un siglo empezó la técnica seriamente y hemos logrado milagros pero no hemos logrado milagros se desgasta la técnica hace 50 años nuestros padres creían que la técnica era un dios lo podía todo nosotros que hemos llegado al tope ya ya empezamos a ver que la técnica no nos lo puede dar todo ya se ha desgastado hay que meterlo en el agua y a ver lo que sale por el otro lado bueno una primera idea por tanto en el agua están todas las cosas todas las posibilidades y hay que volver a ellas para recoger estas posibilidades la luna es la que nos lleva por este camino he dicho y hablaré de la fertilidad pero quiero decir dos palabras la fertilidad es el volver al seno del agua al seno desde el cual nacieron las cosas y esta fertilidad como digo que explicaré pero que quede aquí también es lunática ¿por qué? primero porque es caprichosa que el hombre se moría de asco y de pena de ver que los animales no engendraban como él quería o de ver que las mujeres no daban los hijos que él quería es caprichosa de golpe viene de golpe se va la fertilidad y segundo es cíclica aun cuando de golpe viene de golpe va sin embargo no siempre viene y no siempre va otra vez la luna domina la fertilidad tercer punto el del tiempo al cual he aludido gracias a este va y ven hay tiempo Aristóteles fue el que definió el tiempo como la distancia entre los movimientos las cosas que se mueven engendran tiempo una cosa fija no tiene tiempo claro lo fijo no tiene tiempo la luna es la medida del tiempo y por esto los meses son lunares no son lunares no son precisos pero son lunares son medida del tiempo nuestros calendarios son todos lunares por tanto el calendario que estamos usando es hijo de la luna sin la luna no tendríamos calendarios y sobre todo no dividiríamos el calendario en doce meses que son justamente doce meses doce medidas lunares la idea del tiempo tiene además la idea del destino el tiempo es aquello en lo cual el hombre se va realizando y las cosas también pero viene a seguir la pregunta ¿y a dónde va el hombre metido en el tiempo? entonces es el destino y el destino en las religiones lunares o sea en la visión general lunar es circular infinito ahí viene la serpiente el destino tiene dos cosas y es que el hombre va en ciclos y tú le preguntas bueno y vamos a ver al final hay ciclo hay ciclo final al final de un ciclo se termina y se rompe el ciclo no según la luna no así que el hombre eternamente es la famosa reencarnación que hay que ver en la regeneración de la luna la reencarnación es lunar aquello es